¡Suscríbete al canal! Mi colección mini de Dreambox, de las películas de Dreambox, aquí sí me van a decepcionar un poquito, pero no tengo muchas, así que pues es una pena, F, ya sé, pero mínimo les voy a mostrar las que tengo, ya aproximadamente voy a estar comprando de estas películas, a ver si encuentro mínimo 10, yo quiero conseguir 10 y ya, espero que en el siguiente año tengamos un poquito más de películas de Dreambox, ya que es la única compañía que no tengo muchas, todas las demás de las películas de las tengo casi muchas, de hecho, y la primera película para mostrarles en Dreambox es esta, la de Shrek, aquí, aquí sí, aquí sí pasó un dato curioso muy triste y a la vez chistoso, es que cuando, cuando saqué esta película, no hice fuerza y se me cae el cassette y chinga, se me rompió esta parte, esta parte, y yo le cambié por otra y mira como quedó, entero, creo que sí puede jalar, o sea, sí se puede jalar, pero como que se puede atorar y pues, aquí ya tenemos, está en inglés, es lamentable, pero sí incluye anuncios, como 7 minutos de anuncios, y aquí tenemos, Shrek, y ya esta sería la misma película, pero en la edición DVD, Shrek, incluye material nunca antes visto, pues yo la considero una película muy chistosa, ya que, aquí sí voy a decir sincero, para mí nunca, nunca me ha gustado tanto estas películas, pero cuando me las regalaron y les di su oportunidad, ahí sí me cayó la boca la película, me cayó la boca a mí, ¿por qué digo?, porque es una película que es muy buena, está chistosa, tiene mucha comedia, las voces de los actores son muy buenos, como Eddie Murphy, no me sé si los demás actores de doblaje, que es Mike Mars, y aquí tenemos, no sé si se enfoca bien, no sé si aprecia bien esa sinopsis de la película, material extra, la duración 136 minutos, inglés, español, portugués, región 1-4, aquí ya tenemos, Shrek, siguiente es la de, siguiente es la de, Shrek 2, esto ya es una rededición, ya que no es la portada original, pero se mantiene con un diseño muy bonito, eso sí, tanto la primera como la película me gustan bastante, no he visto la tercera, no la he visto tampoco, no, no, aquí, aquí sí se aprecia muy bien el Shrek 2, y aquí una pequeña sinopsis para los que la quieran leer, ahí está, una tía extra, y aquí sale la aparición de, de, este, hay el gato con botas, y pues como ahí vemos el diseño, aquí vemos el diseño, y aquí es, aquí fue cuando me les mandó, el diseño de colección, ahí es Andrés Medina, no sé si se aprecia, muchas gracias amigo, a ver, a ver cuando pueda te entregar una película, unas dos que ya no ocupo, siguiente es la de Turbo, otra película de Dreamworks, que muchos la han criticado como una pésima película, pero yo la considero un clásico de, de para las primeras generaciones que nacieron en este año, casi en 2019, ya pudieron ver esta película, y pues hay cenas que sí me hicieron leer bastante como esta, y esto fue lo que, esto fue, esto fue lo que más me gustó, de la película, es que te incluye un folleto, te incluye un folleto de Madrascar, Madri, Madrascar, Pósima de Amor, lo que es un DVD, si no me equivoco, aquí, y la de Kung Fu Panda, la leyenda de Pú, un diseño muy bonito, es muy guay, de hecho es el mismo que aquí, nada más que quitan las caricaturas, siguientes son las dos de, bueno, así me las, así me las, así me las, llegaron estas, estas en un cumpleaños, si no me equivoco, me las, llegaron así como juntas, venía con un tipo, es decir, cover ambas, pero ya la pedí, la primera serie, esta la de, es, es que la caja ya está mal tratada, disculpen, creo que es como un, un spin-off o una serie de, ay, ya ni me acuerdo del nombre de este personaje, si, si, si vi la película, pero no, como que no me interesa bien el, como el nombre, o sea, como que no se me hizo más llamativo, me explico, aquí tenemos la edición importada, ya que no es la edición original de México, pero es una edición muy bonita para tenerla, en tu colección, y ya por última, es vecinos, vecinos invasores, ya la, ya la pude imprimir, aunque se ve, aunque se ve como pirata, pero no, es la edición original, aquí te incluye el disco, y creo que, es una película que te llena muy, está muy chistosa, hay momentos que te sacan de onda, ya que, como que, como que los, como que la animación aquí es muy excepcional, si me, si me sorprendió mucho, en que ese año pudieran hacer ese CGI muy, aún más avanzado, y aquí ya tenemos, esa edición de Dreambox, aquí ya tenemos, si, 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 si te gustó el video, sabes que puedes dejar tu like, suscríbete para más videos como estos, ya sé que son pocas películas de Dreambox, pero, poco a poco, le, eh, añadiremos más a la colección, siguen en Facebook, para, 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 aquí andamos, para lo que necesiten, y, nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente video.